¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien chicos. ¿Qué han hecho? ¿Cómo les ha ido este fin de semana? ¿Bonito? Espero que sí. Y si no es fin de semana cuando estés viendo este video, esperemos que comentes aunque hayan pasado 10 años como tú fue. Chicos, 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 pues así va a lograr. Ya le hice la taga y la capa. Llamé a los 145 para hacerle el sombrero roble blando. Pero bueno, este video es para darles unos tips y consejos de cómo ganar camas en este momento en los servidores retro. Este, como podrán saber, los servidores van por etapas. Uy, se vendió la Ortiz. Genial, necesitaba camas. Este, ¿cómo es eso que los servidores van por etapas? Todos saben que pasamos primero todos chicos por la etapa de... Drup Jalato, Drup Prespic, Drup Blobs para los sets Guinda, Drup Piedras. O sea, todos los servidores van por etapas conforme se van a necesitar en los sets. Drup Abracnido Ancestral, después Matsilugo, Kitsus, Pandala y todo. Ahorita estamos en una de las tapas más bonitas, que es en las que más camas hacen, que es roble blando. Lo bonito del roble blando es que también es como retroceder a la era ancestral. ¿Qué es la era ancestral? Pues necesitas partes ancestrales para hacer roble blando. Entonces, ahorita no saben la cantidad de camas que se está ganando con cosas sencillas. Así que ahorita, no nomás les voy a enseñar roble blando, les voy a enseñar qué les recomiendo yo drupiar en los servidores retro. Ojo, servidores retro. Que sé, se están vendiendo muy, muy rápido y a buen precio y muy sencillo. Primeramente, vamos por el número 10, ¿va? Yendo a piedras preciosas, yo lo que les recomiendo mucho es drupear ámbares al mismo tiempo que ámbares de Abracnido. Vean cuántos se están vendiendo. Y se venden rápido. Ahora, ámbares, ámbar de bambuto, ¿no? Piedras de Drupal se venden bien. Pero yo recomiendo, si vas a ir a Drupal, haciéndote, por ejemplo, aquí en Servidor Drupica, es ya voluntariano. Te vas con un team de 7 viejos con cofres, si se puede, o etc. Y, pues, bueno. No hay que ser muy famosos. Poderoso, fulgurante, un millón y medio de camas mínimo. Si lo magueas, hasta 3, 4 millones. Y se venden. Esto ya vamos a pasar ahorita de esto. Ya no conviene drupear piedras. Están muy baratas, no lo hagan. Ámbar oscuro. Y, bueno, los ancestrales no. Pero estos. Ámbar de bambuto. De hecho, ya vamos a ir a 40 mil camas. Uf. Nomás sale un ámbar por un bambuto sagrado. No es como un touch o un 2.0 que sale muchísimo. Nomás sale uno. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo de piedras preciosas. Ahora. Vámonos a leñadores. En leñadores, Dios santo, Dios santo, Dios santo. Todo se vende como pan caliente. De hecho, si tú tienes ahorita algún leñador, te recomiendo subirlo a nivel 90. Porque lo que es la madera olmo en todos los servidores, está carísima. Yo ya llevo, ahorita tengo un leñador nivel 75. Luego estoy subiendo 90, nomás para eso. Ya si se llena de boots, pues ahí mando a soporte para que los vengan. Digo, nomás para sacar los que necesito. Me niego a pagar esto. Y madera de bambú sagrado. La madera de bambú sagrado se está vendiendo muy bien. Que es con lo del ámbar. También, madera de bambú mágico. Se vende más o menos rápido. Bajo de precio. Pero, realmente aquí lo que nos interesa es madera de tronco nido. Se vende súper rápido. Vean cuánto vale cada uno. Y para qué se necesita. ¿Por qué se vende tan rápido? Simple. Cinturón ancestral. O sea, aquí esta receta es el cinturón ancestral, chicos. Se necesitan 25. O sea, se vende rapidísimo. Ahora, si nos vamos a cortezas. Este, yo lo que recomiendo aquí en cortezas es. Pues lógicamente ahorita matar roble blandos y ancestrales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la corteza esta también se vende muy, muy rápido. Si nos vamos a raíz. La raíz de bra... ¡Dios santo! ¿Por qué bajo tanto? Cabrón. ¡Ah! Es que los que subieron fueron los ámbares de trácnido, güey. Y bajaron las raíces. Se me hacen bien baratas, güey. Entonces, lo difícil son los ámbares. Con razón. Es que para los que no saben, con 30 arcos de abrácnido de esos que acabo de ver. Se sacan las runas GPA que están ahorita con 140.000 camas y también se venden muy rápido. Ya me he puesto a sacar. Pero, bueno. Uno de los que se da cuenta. La de oscuro no conviene. La raíz esta se vende muy rápido. La roble blando también. Ahorita, si tienes tiempo a dropear y vender roble blando. Se está vendiendo como pan caliente. Y, por último, vamos a brotes. Los fabulosos brotes oscuros. Habrá que los oscuros, chicos. Ahorita se está vendiendo. ¡Uf! De maravilla. Pero, bueno. Si eres nivel un poco más bajo, vas empezando en el servidor. Y tú dices, Virgil, no man. Es Virgil. Me estás haciendo cosas para niveles 100, 120. Este, tranquilos. Les voy a dar tips de cuáles son los recursos que se están vendiendo en este momento. Ok. Si eres nivel bajito, las alas de mosquito se están vendiendo en putizas. Se necesitan 200 para hacer el poderoso pergamino de inteligencia. ¿Quieren que les suba un video diciéndoles las posiciones y todos los recursos que se necesitan exactamente para cada pergamino? Revienten el botón de likes y se los subo después de este video. Vayan a matar tojos maléficos. Están carísimas. Se necesitan también 30 de estas para un poderoso de inteligencia. Este, ahora. Caparazón. Bueno, los caparazones de tortuga... No, es como que me interesan mucho. Cola. Vamos a recurso por recurso rápidamente. Que son los recursos que yo les recomiendo drupear para vender. Que sé que se venden rápido. Aquí, jalatín blanco. Estos. Cuero de jalatín blanco se venden rapidísimo. Y los de jabalí también. Los de jabalí también. Y el 127 mil canas. Está súper bien. El cuero de cochinito. Los cochinitos son muy fáciles de matar. Y se drupean muchos cueritos. Les recomiendo. Se vende muy fácil. Porque se venden. Y son precios que no se... Que se estabilizan. Porque se necesitan para subir zapatero a nivel 100. Esta receta es la chida de los Adelius. Con esta receta puedes subir un zapatero a nivel 100. Muy fácil. Plata regalada. Cuero de jalato y jefe. Estos dos regalados. Y cuero de jabalí pues regalado. Necesitas nueve para cada uno. O sea. Está muy bueno. Ahora. ¿Qué otro recurso les puedo recomendar? De aquí. Pasamos de cuero. Vamos a cáscaras. Bueno. Las cáscaras de drago huevos son buenos recursos. Pero. 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 No todos. Este. Hay unos que valen. Unos que no. Y el problema es que no se venden tan rápido ahorita. Porque las personas. Que pueden matar drago huevos. Pues drupean. No compran. Eso. O sea. No. Yo les estoy intentando. Dar ítems. Que a la gente le da pereza. Drupear. Porque necesitan cantidades grandes. Y prefieren hacer otras cosas. Y comprar eso. Entonces. Este pétalo curacao. Está muy fácil de sacar. Si eres nivel 20. 30. 40. Y tienes tu team de 8 personajes. Vete a matar curacao. Se están vendiendo como pan caliente. Subieron muchísimo de precio. ¿Por qué se venden tan rápido? Sombrero. Se necesitan para el dorado black. Y se necesitan 7. Entonces. Si eres nivel bajo. Aprovecho ahorita. En tus servidores. Este espétalo destacadito. A los niveles altos. Les da pereza ir a drupear estos pétalos. ¿Por qué? Porque tienen cosas mejores que hacer. Entonces. Aprovechen. Aprovechen a drupear estos pétalos. Ahora. Bueno. Esta siempre ha valido caro. La flor de guinda. Se acaba de vender uno ahorita. ¿Se fijaron? O sea. Se venden. Pero. Pues. Si no eres nivel muy alto. A lo mejor te va a aburrir. Ahora. Fruta. Si te sale una nuez de coco traumatizante. Sin querer. Cuando estés en Moon Island. Se están vendiendo muy muy rápido. Porque se necesitan para el Dorabora. Y uno. No más para el Dorabora. Si eres adida. Posiblemente quieras hacerte una máscara traumatizante. Para tu salida de daños. Aunque yo prefiero otro sombrero. Pero ahorita. Si estás en Moon Island. No más. Haciendo misiones. Por el mono. Y de pura casualidad. Te sale un coco traumatizante. Están muy caros. Pero son muy difíciles de salir. Yo las. Yo los compré. No me salió ninguna. En gelatinas. Todo el mundo sabe que las gelatinas reales. Valen. Algo. Pero. Azul. En ningún servidor. Todas van a estar iguales. Porque prefieren ir por la gelatina de fresa. O etc. Les recomiendo. Si vas a gelatinas. Ir a dropear esa gelatina. Ahora. Si vamos a huesos. En huesos. Recuerden que las pinzas de cangrejo. Se necesitan para scrolls de fuerza. Por eso no bajan de precio. Vean. 15 mil camas. El 100. Ahora. Cuerno de jalato. Siempre se mantiene en este precio. Porque se necesitan 100. Para un pequeño. Pergamino de sabiduría. Este se intercambia. En el templo de los Amodas. Igual después les voy a dar. Otro tip. Cascos de jalato. Estos cascos también siempre valen algo de camas. Porque se necesitan para subir manitas. Como podrán ver. Ojo y llave. De hecho están baratos. Me dan ganas de comprar. Unos cuantos. ¿Cuándo está el ojo? Esperen un tantito. Nos quedamos en cáscara. Es que estoy subiendo manitas. Es cincuenta y tantos. Está barato. Esto voy a comprar un puño. ¿En qué estábamos? Ah. Estábamos en. Hueso. Ahora en huesos. Algo que se venda rápido. Para niveles bajos. Costillas de puercaso. Puedes ir a puercasos. Y todos los recursos de puercasos. Te sirven chicos. Se necesitan para el niño. Matsilugo. Aunque no se venden tan rápido. En mi opinión. Pero ahorita vamos a tocar ese. Ese tema. Y. Ñañañaña. Ya. Nos pasamos de hueso. A huevo. En huevo. Pasemos de huevo. A lana. Lana también. Bueno. Nomás la lana blanca. Y el. La lana. No. Va a ser mucho de precio. La de jalato real. Pues todo el mundo está sacándolas. Este. No conviene. Ojo. Bueno. Ya se dieron cuenta que el ojo de jalatín. Está carito. Ese puede funcionar. Pero cosas que puedan farmear mucho. Los ojos de cangrejo están caros. Porque se necesitan. Para subir joyero también al 100. De hecho. Yo me gasté mis 500 en subir el joyero. Y ya van como 90. El cabrón. Y. Pues ojo. Le jalatín este. Este se necesitan para subir también joyero de 3 casillas. Siempre observen. Los recursos que. Comúnmente usa la gente. Para. Hacer profesión. Son recursos que comúnmente siempre se mantienen en un precio. Por ejemplo. Aquí en oreja. Pasemos de oreja. Ahí pendejo le dio la oreja. Y. Vámonos a pata. Patita. Pues pata de perspet se necesita para hacer sombreros y eso. Pero no. Pata de araña. Pata de araña también se necesita para scrolls de suerte. Por eso se mantienen en un precio estable y se venden muy rápido. Todo lo que es para scrolls se vende muy rápido. Pelo. Este. Bueno. Si puedes ir a matar. Bueno. Ratones en vampiros. O sea. Está. Está bien los ratones. También se necesitan pelos de ratones para pergaminos de inteligencia poderosos. El pelo de huerco violeta. Uy. Y más que nada en retro. Porque tienes que pasar todo el puto laberinto. Con ocho cuentas. Es. Porque aquí no existe unión. Entonces. Date cuenta que son mínimo 30 minutos en que pierdes en todo esto. Llegas para acá. Y buscar mods. Todo. O sea. De hecho. Yo necesito ir a durpear para sacar unos cuantos pelos para hacer capas de Minotauroro. Que dan muy buena sabiduría. Y vender pelitos. Vender por 10. No estará mal. Entonces. Uy. Checa los precios en tus servidores. Pero este pelo está muy bueno. Los pelos de zorro guapo también a veces son buenos. Se necesitan también para hacer el cinturón matisilubo. Si no me equivoco. Necesitan 80. 80 pelos de zorro guapo. Imagínate. 10 por 35 mil. Necesitas 300 mil camas para los 80 pelos. O sea. Y estos salen en la mazmorra cuervo. No necesitas matar al cuervo. Puedes dar vueltas y vueltas gratis. Grupeando pelos de zorro guapo. Siempre han sido muy buenos. Ahora. Muchos te pueden recomendar los pelos de cuervo a la montez. Que necesitan. Creo que para la capa matisilubo. También se necesitan 80. Estos son muy fáciles de sacar. Y los pelos de huerco marrón. También están buenos. Se matan pues con huerco marrón. O sea. Realmente son recursos. Muy muy buenos. Y no difíciles. La típica es. Pilos de kitsur. Ustedes saben que los pelos de kitsur. Siempre valen camas en cualquier servidor. Porque son un dolor de huevos con chorizo. Son un dolor de huevos con chorizo. Entonces. Si tú tienes. Ganas de estar dupeando en pandalas. Ad kitsur o algo. Estos pelitos siempre van a valer camas. Siempre. O sea. Tú date la vuelta. Y matalos. Ahora. Nos vamos en pelo. Vamos a piel. En piel. ¿Cómo están? Ahorita el asunto. Pieles. Yo recomiendo. Vender. O drupear. Las de larva. Si eres nivel muy bajo. Estas pieles de larva. Uf. Dan. 100. 54 del 100. ¿Por qué valen? Se necesitan. Si no me equivoco. 50 de cada una. Para un pergamino potente de inteligencia. Y. 200 alas de mosquito. Y creo que. 30 sangres de vampiro. Y 20 pelos de rata. O sea. Por eso todo vale camas. Entonces. Si puedes matar larvas. Y si tienes subido. Por ejemplo. Cazador. Para de una vez sacar las carnes. O sea. Las larvas cualquiera. Los puede matar. De aquí. Yo creo que es todo lo que. Bueno. La piel de calabargador. ¿Se acuerdan? Que yo vendí mis 10 peles. En 2 millones de camas. Hace un mes. Y vean. Aún no bajan de precio. ¿Por qué? Porque además de que. Están difíciles de durpear. Esas puchas pieles. No todos saben llegar. Y no todos los matan. Y yo. Le vi ahí. Desde niveles 60. Con mi tinta. ¿Se acuerdan? Que me mamé. Todas las 10 estrellas de ahí. Bueno. Piel. Planta. En plantas. Las lenguas diabólicas. Valen camitas. Y la hoja. De los tronconidos. Aquí puedes matar varios pájaros. De un tiro. Matando tronconidos. Dupeas. Hojas. Y. Maderas. ¿Para qué se necesitan las hojas y las maderas? No mames. 25 hojas. Para unas botas. Nadie lo haría. Porque necesitas tú estas hojitas. Para hacer estos. Estos. Abramus. Porque estos abramus. Se necesitan para. Hacer los amuletos roblelando. Pues. En tronconidos. Si eres nivel 20. 10. Ya los matas. Y. Fácil. 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 Son recursos que se venden muy rápido. Si estás en cocos. Además de. No es traumatizante. Puedes dupear hojas. Estas hojas de coco. Que se venden muy bien. Y. ¿Qué más? Para niveles bajos. Esto sería todo. Vamos a plumas. 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 Bueno. Puedes irte a drupear cawaks. Y intentar drupearte esta pluma. Con los cawaks de viento. Que se necesita para mochila. De esta canovista. O. No más para eso. A nivel bajo. Pero. No. No recomiendo perder el tiempo en esa pluma. De aquí. En plumas. Los píos que nunca se rajan. Los píos que nunca se rajan. Ustedes saben que las plumas de píos. Son para subir. Cualquier profesión. En nivel 60. Fácil y rápido. Con 10 mil recipes. Entonces. Puedes drupear píos. Y recuerden que las camas. Nunca llegan gratis chicos. Nunca llegan gratis. De hecho. Pues todo se hace. Poco a poquito. Suave suavecito. Así que. Este. A ver. Espérenme. No me han notado aquí mis cuentas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahí tú no. Tú no puedes ni entrar. ¿Ya entraste? No. No puedo entrar. De hecho. Por eso me puse a grabar este video. Lleva 20 minutos. Queriendo entrar. A ver. ¿Cuándo hacen más grandes esos putos mapas de la arena? Porque Dios santo. Este. Les decía. Si vas empezando en el juego. Y lo que quieres son camas. Así de que dices. No quiero que nadie me ayude. Este. No quiero molestar a nadie. Tengo dos cuentitas. Tres. Cuatro. Cinco. Una. Ni pedo. Vete a mapas de pillos. Fum. 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 Con tu nivel uno. Pas. 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 Sacas unas cuantas plumas. Vas. Se las vendes. Y ya tienes unas camitas. Se venden muy rápido. Y empiezas a armarte poquito. Si tienes más cuentas va a ser más rápido y más fácil. Vamos en pluma. Polvo. En polvos. Este. En polvos. Pasemos. Recurso. Aquí va a haber un montón de chingaderas. Muchas cosas. Este tema va a ser muy complejo. Para niveles bajos. Espina de champi-cham. Se necesita para scrolls. Es forma de champi-cham. Se necesita para scrolls. Zetas. Se necesitan para scrolls. Las Zetas. Este baba de rosa demoníaca. No me acuerdo para qué se necesitan. Creo que para hacer una receta. Sí. Para subir sastre. La baba demoníaca. Con este 2. 115. 35. Y. Vamos a comer. Yo tengo. Como 10 mil de estas en mi banco. 1,379. Ya debería de venderlas. ¿Por qué subieron de precio? Posiblemente porque están haciendo las bolitas de insecto. Ah. Por eso no las he vendido para cuando las haga. Muy bien. Y. ¿Qué más? Pues es que hay muchísimos recursos. La rodaja de Neskecoco. Ya vieron cuánto vale el 100. Su madre. De hecho cuando haga mi sombrero roble blando. Este lo voy a vender. El Dorabora. Están como en 2 millones y medio. Y lo voy a vender porque. Pues voy a tener 7 enos. Y la eni no le voy a poner Dorabora. Ya tiene su luna. Entonces. Otro personaje. La voy a vender la chingada. Sangres de vampiros. Miren cuánto vale el 100. Las sangres de vampiros se drupean en criptas. Para niveles bajos es muy fácil. Aquí están las criptas. O para rápido. En las criptas sale muy rápido. Se necesitan para scroll. O sea. Está muy fácil. Zapatos de puercaso. Nunca pueden faltar. Se necesitan para hacer las llaves de la mazmorra. Todos estos recursos. Oreja de puercaso. Tridente rotro. Vale. En sus camas. Si son para niveles bajitos también. Tridente rojo. Vean. Entonces. Chicos. No olviden dejarme su like. Por favor. Y comentar. Que puedes drupear. Por ejemplo. La cabellera esta. Del burro arquero. Si estás drupeando en Burks. Se necesitan cinco. Para el casco Maxilubo. A los niveles altos. Les da pereza. Ir a drupear esto. Tú te vas a Burks. Con tu equipito. Nivel 20. Nivel 30. Ya matas Burks. Tranquilamente. Te vienes para acá. Matas Burks Mago. Y si te sale una cabellera. Ahí está. Depende del servidor. Cambio el precio. Pero de todos modos. Les digo que va a estar carita. Vean. Aquí. Vean esto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. La gente es tonta. La gente es tonta. La gente es tonta chicos con esto. ¿Por qué es tonta? Ahorita les voy a decir por qué es tonta. Las ponen en venta. Les empiezan a bajar camas. Para empezar ya se acabaron. Vamos a vender una. Vamos a ver si. Vamos a poner unas cuantas en tres mil camas. Es tonta chicos. Porque. Miren. Estas velitas. Si vas a tabernita. Te pagan mil camas cada una. De hecho yo se ha quedado un chingo de camas así. Ahorita no he estado haciendo esto porque he estado leviando. Vean. 80 mil camas. Ahí está. Ahorita con unas 5 mil camas. No mucho. Pero algo salgo. ¿No? También todas estas cositas que no se necesitan. Te dan algo de camitas. Para no perder el tiempo yendo a ponerlos en venta. Vean. Así se venden. Este de aquí. No. Esto se me sirve. Este arcobu. 500 camas. Vámonos. Los vegamos. Vámonos. No pueden salir de unas de alcance. Pero me lleno de tonterías. Si les voy a drogar. Las capas estas. Vámonos. Y espero chicos que les haya gustado este video. Los pequeños tips que les he dado. Espero los aprovechen. Por ejemplo los dominios. Te dan mil camas por cada uno. Vámonos. Vámonos. No tengo más dominio. No. Siempre observa más o menos cuánto te pagan los recursos. Y todo lo que te paguen más o menos bien. Pues véndelo aquí. ¿Vá? ¿Qué va? Miren el huevo de drogado blanco. El champilu. ¡Uy! El champiluichi. Ese champiluichi. Para los niveles bajitos. Si te vas a ir a dropear champis. Ahorita se está vendiendo. De maravillas. Está carito. Está carito. Vamos ya por último a ver este champiluichi. Mercadillo de. Recursos. Y. Champiluichi. ¿Qué viene siendo champiluichi? Lu y. Lu. Luchi. A empezar. ¿Dónde vergas está su mercado? De hecho todo el video comenzó por este champi. Que se los quería enseñar. Recurso. Este champi. De hecho tengo que dropear nueve más. Pero. 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 No chingas. Aquí está. ¿Ya vieron cuánto vale? En todos los servidores va a estar igual de caro. Un poquito más en algunos. Y esto los puedes dropear desde nivel. Uno. Desde nivel uno lo puedes dropear. Güey. Está difícil que salga. Pero no imposible. Sientan diez para el sombrero de roble blando. Esto los voy a tener que ir a dropear yo. Con mi tienda siete viejos. Ni pedo. ¿Por qué ni pedo? Porque pues ya ni llorar es bueno. Chito chito. Bye bye. Comandos con chorizo. Los quiero. Los amo. Los adoro. Este video es. Para que. Vean más o menos como están los mercados. Yo sé que en cada servidor cambia el mercado. Pero para que sea una idea más que nada. Los nuevos. Los intermedios. Y avanzados. Que puedes dropear para sacar camas. Y por tu cabeza. Ahorita estás pensando. ¿Qué mato? ¿Qué mato para sacar camas? Pues. Aquí te acabo de dar unos pequeños consejos. Chito chito. Bye bye. Y hasta la próxima. Y vamos a comer.